. 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 Isabel, cuéntame lo que me vas a contar. El qué. La película, ahora no mañana, ahora me lo has prometido. ¿Por qué el monstruo mata a la niña, y por qué le mata el monstruo a él? . No lo sabes, eres una mentirosa. No lo mata, y a la niña tampoco. Y tú cómo lo sabes, cómo sabes que él no muere. Porque en el cine todo es mentira, es un truco. Además, yo lo he visto a él vivo. ¿Dónde? En un sitio que yo sé, cerca del pueblo. La gente no le puede ver, solo sale por la noche. Es un fantasma. No, es un espíritu. Como el que dice Doña Lucía. Sí, pero los espíritus no tienen cuerpo. Por eso no se los puede matar. Pero en la película él sí tenía, tenía brazos, pies, tenía todo. Eso es cuando se disfraza, para salir a la calle. Y si solo sale por las noches, ¿cómo puedes hablar tú con él? Ya te he dicho, que es un espíritu. Si eres su amiga, puedes hablar con él cuando quieras. Cierras los ojos y le llamas. Soy Ana. 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 Soy audio. Gracias por ver el video. ¡Ten! 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 ¡Ten!